Amado hijo mío, Joaquín, te pido que en tu negocio pongas música de Vivaldi. ¿Música de Vivaldi? Eso ha dicho. Están en contra de mí. Estamos organizando un festival de música católica. ¡Villene! Ya de acuerdo, Enrique. El mayor acontecimiento católico de la década. Perdone, ¿hace cuánto que habla usted con Dios? Dios habla con todos nosotros. Nosotros tenemos que actuar ahí. Bueno, ¿y qué? ¿Tenéis música?